que esta empresa que vende material para construcción, papelería, equipamiento bario, herramientas, material eléctrico, equipo de oficina, pinturas, mangueras, válvulas y hasta papel sanitario también fue proveedora, además de la coeducta independencia, de Capufe y de Acerca y que también ha sido proveedora de los ayuntamientos panistas de Cajeme, Guaymas, Empalme, Hermosillo, Nogales y Caborca usted le llega un tweet diciendo, hay una empresa que se llama Monrovia, pregúntele al secretario usted le pregunta, el secretario por escrito le dice, yo no tengo nada que ver con ella que no pudo haber sido, no tengo nada que ver con ella, porque si un hijo tuyo tiene una empresa pues tendrás que decir, no tengo nada directamente que ver con la empresa, pero si es de un familiar mío sería la respuesta obligada, la propiedad de esta empresa es de Saray Villalobos Arrieta de Loaiza y José Carlos Loaiza Ojeda, o sea, hija y yerno de Carlos Villalobos Organista el señor Villalobos Organista dice, no tengo nada que ver, pero pues sus apellidos están en esa empresa el ISAF tiene que revisar todas las adquisiciones de esa empresa y tiene que revisar si tuvo que ver Carlos Villalobos para que le comprara y la otra, perdón, es que la Contraloría también tiene que hacerlo pero como te digo, lamentablemente la Contraloría pues no sirve para nada o sea, no fue más que puro cotorreo y en realidad no ha resuelto nada entonces no han respondido, esa es la situación que tenemos ahorita en el Estado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.